Olenca Rivera, una joven de 38 años, es una de las pocas personas que en el marco de esta pandemia se ha ofrecido como voluntaria para probar la vacuna que podría ponerle fin a esta crisis sanitaria. A pesar de que hay miles de víctimas mortales en todo el mundo a causa de este mal, Olenca asegura no tener miedo y dice estar confiada en que tendría buenos resultados. Miedo, no, no, no tengo miedo. De hecho, cada uno conoce su organismo. Yo no tengo ninguna condición médica, no tengo ninguna preexistencia, no soy población de riesgo, por lo tanto considero que sí sería una buena candidata para poder ser voluntaria de la vacuna. Si me preguntas si es que tengo miedo de que salga algo mal, pues no, no, no lo tengo. Su familia, según señala, es su principal motivación. Tengo dos hijos, tengo dos hijitos y también justamente por ellos, es que quiero contribuir a esto, ¿no? No solamente por ellos, pensando en todos los niños, pensando en toda la gente que está con este tema y los que no, sobre todo los que todavía no, ¿no? Sin embargo, también cuenta que si bien su familia la apoya, hay algunos integrantes que se resisten a esta decisión. Siempre, siempre va a haber esa controversia, pero yo estoy bien segura de lo que estoy haciendo y tengo la tranquilidad del caso, como te dije, pues no tengo miedo. Yo más bien creo que todo va a salir muy bien. ¿La han extendido entonces a su familia? Sí, 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 sí. ¿Añadientes quizás, pero la han extendido? Sí. Sobre este tema, el doctor experto en vacunas, Raúl Urquizo, detalló cuáles serían los requisitos para que una persona pueda participar en futuras pruebas de vacunas COVID. Tiene que ser voluntarios, esa es la primera condición. Segunda, tiene que tener un consentimiento informado. Tercero, tiene que estar sujeto de acuerdo al protocolo de investigación, porque cada investigación señala determinadas características, que tenga una edad, que no tenga alguna enfermedad, que no tenga una comorbilidad, etc. Así mismo, Urquizo señaló que las pruebas de vacunas en humanos se dan en la fase 3 del proceso, el cual tiene un bajo porcentaje de riesgo. La fase 3 ya es en humanos, ya han pasado todo, en animales, en el primer laboratorio, en animales, y ya en el humano. Y en el humano dan el último ajuste, el penúltimo ajuste, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, los riesgos normalmente son menores. Actualmente, en todo el mundo se vienen desarrollando 165 proyectos de vacuna. Los más avanzados son la vacuna de Oxford, la de Pfizer-BioNTech y la del gobierno ruso. El Perú estaría negociando con cada uno de estos laboratorios, no solo para adquirir la vacuna, sino también para que pueda ser probada en voluntarios peruanos. Y en lo que va de la...